bad bunny es todo lo contrario a lo que la gente cree que es bienvenido una vez más al canal más picante de la república dominicana si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente carol g le demuestra su amor a papón y pero también va bonnie no se detiene y le declara su amor a la colombiana carol g ya que para nadie no es un secreto que papón y no se lleva con el artista boricua anuel doblea baboni hizo una publicación a su cuenta de twitter donde dice lo siguiente tú eres mi bebecita tú eres bebesota bueno mi gente aquí hay algo entre papón y carol g pero dejemos los comentarios que ustedes opinan sobre esta publicación que ha impactado el mundo pero también carol g no se detiene y se encontraba en una entrevista donde ella habla deю bank bonnie pero les voy a mostrar este pequeño vídeo donde carol g y habla debajo ni el torrón y en este o lo contrario lo que la gente cree que es bonnie es todo loco en badb Ling y esto lo contrario lo que la gente cree que es bonnie es todo lo contrario a lo que la gente cree que es bonnie es todo lo Drago ni es todo lo contrario en lo que la gente cree que es bonnie estofun bread Bonnie es todo lo contrario a lo que la gente cree que es.